Seguramente como nosotros también ya están contando los días para poder participar en este día tan importante como son las elecciones. Y bueno, nos acompaña en esta oportunidad Efraín Barraza, él nos va a comentar un poco sobre la mediación electoral y nos visita desde la Procuraduría General de la República. Efraín ha estado trabajando los últimos seis meses de manera muy intensa en este tipo de actividades, es un experto en este tema y nos dice un poco sobre qué es la mediación electoral. Bienvenido. Gracias, gracias al canal por la oportunidad, por el espacio que nos dan de transmitir y platicar con la ciudadanía este tipo de temas y comentarles pues que van más o menos seis meses, quizás unos siete, ya de estar tratando de sacar esta experiencia que llevamos desde el año 2009 participando en procesos electorales, no es primera jornada electoral y para este año ya tenemos todo listo para este domingo para participar con 201 mediadores electorales que vamos a estar en todo el territorio nacional. Somos 14 procuradurías auxiliares, 14 una por cada departamento y 13 en los municipios de Metapan, Apopa y Soyapango desde el cual vamos a hacer la cobertura nacional para estarnos diseminando por todo el territorio en los diferentes centros de votación. Me encanta, bueno, hablemos entonces del papel que van a jugar estos mediadores y cómo los vamos a observar trabajando, bajo qué circunstancias ellos tienen capacidad de acción, qué son las circunstancias más comunes que podemos observar. En la experiencia que llevamos en estos últimos años de participar en procesos electorales hemos detectado por ejemplo, se requiere mucho, apoyamos mucho el voto asistido que es un derecho del ciudadano que tiene al momento de ganar su sufragio que por razones que él no pueda realizar directamente la marcación de su papeleta y necesite asistencia, intervenimos en ese tipo de procesos porque a veces las juntas receptoras de votos que no, que sí o cualquier otro tipo de cosas y nos acercamos a apoyar o estamos pendientes de ayudar a los ciudadanos adultos mayores que necesitan ese tipo de apoyo, de asistencia. O una persona con discapacidad física, lo mejor que necesite de asistencia para marcar su voto. Correcto, sí, una persona que por ejemplo, voy a poner un caso que por circunstancias de la vida no tuviera ambos brazos, por ejemplo, y se presenta solo al momento de la votación y no lo acompaña a nadie, pues alguien le tiene que ayudar a hacer la marcación de la papeleta si se le dificultara con sus extremidades o no las pudiera ocupar las inferiores. Entonces, hay diferentes situaciones o por ejemplo, ayudar a encontrar a veces la gente se equivoca de centros de votación, pues tratarlos de orientar un poco para dónde se deben de trasladar. También estamos ahí básicamente para la prevención de la violencia que pueda surgir en un momento determinado porque estamos en un momento de que cada quien va defendiendo sus colores y cada quien va defendiendo lo que desea en ese momento. Entonces, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es estar pendiente de que no vaya a haber ninguna escalada de violencia y que todo se desarrolle con debida forma y normalidad como está estipulado en el Código Electoral. Muy bien, Efraín, un dato muy importante que usted me compartía, también ustedes van a estar pendientes ya que ningún centro de votación es válido portar ningún tipo de arma y mucho menos presentarse con señales de haber ingerido alcohol. Esto ya es un delito, usted me decía. Sí, esos ya son delitos en los cuales nosotros como Procuraduría ya no podemos intervenir en el tema de mediación porque ya está estipulado en el Código Electoral, por eso ya verán a partir del día viernes que empezarán ya los movimientos en los supermercados, en las tiendas y el día sábado pues amanecerán con aquellas grandes bolsas negras los super y no se vende previendo este tipo de situaciones y también no se puede llegar ni con armas cortopunzantes que llevo una navajita que es con la que ahí anda el destapador, no se puede llevar ningún tipo de arma, arma de fuego mucho menos ese día, aunque usted la tenga debidamente registrada, la tenga debidamente en forma, de igual manera las autoridades proceden a quitárselo. Muy bien, bueno, ¿en qué otras circunstancias nosotros podemos ayudarnos de los mediadores electorales? Porque es bien importante también saber en qué circunstancias. Nosotros, por ejemplo, hay discusiones internas a veces de las mesas, de la JCRB al momento de estar en los procesos electorales y que están en algún tipo... Que están contando los votos. Esa es otra donde también se suele perder, al momento de esta vez esperamos que por el momento de la instalación no haya mayores dificultades, pues ya cada quien llevará su credencial debidamente entregada por el tribunal, pero por lo que he estado leyendo en las noticias de los últimos días, hay un poco de complicación en esa logística. Todavía este fin de semana estaban leyendo unos informes del tribunal que están todavía mandando llamar este sábado, que les van a entregar las credenciales a cada uno de los que han terminado satisfactoriamente su curso del aula electoral. Entonces no faltará más de alguno que no lo tenga, que llegue perdido. O sea, este evento electoral tiene nuevas experiencias, desde el hecho de que la ciudadanización de las juntas receptoras de votos ya no pertenece tanto a los partidos, sino que es más responsabilidad del tribunal. Entonces tiene una nueva dinámica. Entonces antes la dinámica era porque yo iba a ser el presidente, porque yo iba a ser el vigilante, o que a mí me toca tal cosa. Entonces había un poco que ayudarles en ese momento. Y la otra es, ahora es que debe de quedarles claro también a la ciudadanía, es que ya dentro de esa estipulación, las juntas receptoras, si no están los cincos, al menos con tres, y en ese orden los van subiendo. El que era tercer vocal pasa a ser segundo, el que pasa a ser segundo pasa a ser el primero, y así sucesivamente, hasta que logramos tener el control de las tres personas que necesitamos en la mesa, si no mandan a llamar ciudadanos. Entonces en esos momentos es que nosotros tenemos que estar ahí pendientes para tratar de ordenar y de explicarle a la ciudadanía que el procedimiento es legal, que es lo correcto, que estamos haciendo las cosas como se debe. Son parte de los trabajos pequeños y puntuales, de los cuales se requiere el tema del mediador. Muy bien. Bueno, y hay otra función muy importante. Yo le preguntaba, ¿qué sucede también si una persona transgénero tiene su DUI con una identidad, con un género, y después llega vestido, por ejemplo, en cambio de que sea un hombre, DUI es de un hombre, el nombre es de un hombre, pero con su identidad de mujer? ¿Ustedes también están para poderle ayudar a esta persona para que ejecute su voto? Estamos para colaborarle a ese tipo de población, porque en términos legales no debería de tener ningún tipo de problemas para ejercer su sufragio. Le reitero, el Tribunal Supremo Electoral también, con este mismo tema de la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, ha hecho mucho hincapié en el tema de explicar que tienen su derecho al voto, que no se les puede negar por la forma en la que lleguen vestidas, y eso debería de ser menor atenuado entre más pequeño sea la población, pues porque lo han visto crecer, ha pasado así, lo conocen. Entonces ya debería de haber un poco ya de progreso en el asunto, así que este ejercicio electoral nos permitirá ver hasta dónde ya también esa participación de entes como el Tribunal ha permitido ese avance en los procesos electorales. Me encanta. Bueno, ¿alguna recomendación que usted desea hacer a la población en general para que todo corra bien y que marche con normalidad el día de la selección? Primero que no desperdicien el día y en otro tipo de actividades y transcurra el día y quieran llegar en el último minuto a ejercer su sufragio o en el peor de los casos que decidan no hacerlo. O sea, es un momento en el cual es nuestro momento para decidir quiénes nos van a gobernar por los próximos tres años y que van a tomar decisiones para consecuencia de la nación. Entonces aprovechar el momento, no desperdiciarlo y llegar y ver este momento como una fiesta cívica, como un momento patrio para ser país. Eso es. Y no faltar ese día a sus elecciones como corresponde después, hacer lo que quieras. Sí, bueno, lo primero es votar, ¿verdad? Y también muy importante el estado de Suduy, en buen estado para que usted también pueda y que Suduy no sea vencido, usted me decía, ¿verdad? Sí, porque no va a haber posibilidad hoy de poder votar o con Duy vencidos como en elecciones anteriores que siempre se nos ha permitido. Hoy no. Y entonces hoy si no se puede votar, o sea, ya ese tema ya está cerrado o que procuren revisar que Suduy esté completo, que no esté mutilado o que esté parteado o cuarteado porque hay Duyas así o que no esté completamente elegible porque aunque querramos nosotros aportar, mediar, o sea, son situaciones que no se puede porque no podemos distinguir si el Duy le pertenece a usted o no le pertenece. Muy bien, bueno, excelentes recomendaciones, Efraín, recuerda que tiene usted teléfonos en pantalla también para poder acudir a la Procuraduría General de la República 2231-9494 o el sitio web también www.pgr.gov.es.